... Nos encontramos en las canchas interiores del Instituto San Fernando para estar con ellos, con los jugadores de la selección de placillas que están a puerta de participar en el Campeonato Nacional de la Categoría que se va a disputar desde esta semana en la ciudad de Nueva Imperial, en la región de la Araucanía. Estamos trabajando desde el inicio del proceso, en el mes de julio del año pasado, Octavio González, preparador físico, Cristian Espinosa, preparador del CREO, y son 18 chicos que hemos hecho un trabajo bastante gastante, que no hemos sacrificado todo, hemos hecho las cosas lo mejor posible para representar bien, primero el nombre de la comuna de Plasilla y luego la región. Hace una preparación bastante buena, desde el término de la etapa regional, de haber salido campeones, tuvimos una semana de descanso, y luego ahí ya nos pusimos a trabajar, ya planificando para lo que ya viene al contar el día jueves. Ha sido bastante óptima, hemos contado con los chicos que han venido de la otra ciudad, la base de este equipo yo lo vengo trabajando acá en el colegio, desde cuando yo era en el tercero básico, y ya están llegando a cuarto medio. Ha sido una etapa, mira, más que buenos jugadores, son muy buenas personas, se ha formado además con los chicos que nos fuimos integrando, con el trabajo de los chicos de Plasilla, con los que fueron llegando a refuerzo, una muy bonita selección, un grupo humano muy bueno, un equipo que se ha forjado lazo, básicamente un equipo tácticamente muy ordenado, físicamente muy bueno, y que desde muy chico a los entrenados por mí, que uno le inculca que no dan nunca un balón perdido, y que con buenas armas se puede hacer todo y que no hay equipo invencible. Nos encontramos con Pablo Oso, quien es el capitán de la selección de Plasilla. Pablo, buenos días, agotado en este entrenamiento, pero con la fe intacta de poder hacer un buen resultado ya en Nueva Imperial, buenos días. Hola, buenos días. Sí, la verdad que ya estamos entrenando hace más de, bueno, desde agosto que partió el campeonato regional, ahora dos meses ya solamente en la parte física, entonces un poco cansado en lo físico, pero en lo anímico excelente, nos hemos preparado súper bien, con trajo de pesa, con resistencia, trotando mucho, entonces una parte que somos los campeones regionales, entonces las ganas las tenemos, el potencial lo tenemos, los jugadores los tenemos, nos hemos reforzado además muy bien, prácticamente los jugadores que están aquí son todos los que jugaron la final, el arquero Santa Cruz, central de Santa Cruz, entonces el equipo que tenemos es súper bueno. Yo creo que nosotros vamos a ser protagonistas del campeonato, la verdad es que todos los equipos que vienen son campeones de sus regiones, no creo que vayan a haber muchas diferencias, o sea, no me imagino un partido con un 5-0, por ejemplo, pero yo creo que nosotros vamos a ser protagonistas, el nivel está súper bueno, estamos con harta ganas y estamos bien convencidos de que vamos a pelear el campeonato, nosotros queremos pelear el campeonato, queremos salir campeones, y a eso vamos a ir, de ahí a que se dé es otra cosa, pero las ganas las tenemos, y si nos van a ganar, nos van a ganar porque van a ser mucho mejores que nosotros y porque van a correr el triple que nosotros.